El Gerardo Castillo de la ciudad de México con su canción, sin muros, sin fronteras. Aquí se premió el valor más importante que alguien pueda defender, la libertad. Muchas felicidades, esperada. En más de mil trabajos creados bajo la premisa, sin libertad no hay creación artística, jóvenes de entre 15 y 25 años provenientes de países de todos los continentes, plasmaron sus inquietudes y sus emociones sobre la importancia de tener alas para volar en la vida. Caminos de la libertad para jóvenes se creó a iniciativa del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con el único fin de promover este derecho. La gente que es libre y que aprecia la libertad, es la primera en defender a las minorías. A las minorías que tienen otra preferencia sexual, o que tienen una forma de vestirse diferente, o una forma de hablar distinta, o una religión distinta. Son los primeros que tienen que ser defendidos, porque muchas veces la mayoría quiere coartar las libertades de la minoría. De la libertad se habló a través de la música, la fotografía, el ensayo, la pintura, la plástica, el video, la narrativa y la poesía. Algunos recibieron premios, pero todos ganaron, pues aprendieron a defender y promover la libertad. Nos animo a que sigan luchando por sus libertades, a que sean rebeldes, a que no se dejen mangonear, y que sean consistentes y le den esas libertades a sus colegas, a sus compañeros. Vivimos en un país muy bonito, tiene gran futuro y ustedes son la mejor prueba. Si no conseguimos que la libertad sea una parte de nuestra vida cotidiana, una parte de lo que nos hace vivir, lo que nos hace que nos lata el corazón, bueno, simple y sencillamente no vamos a poder luchar por la libertad. En el 2009 se creó Caminos de la Libertad para Jóvenes. Y sí, han sido distintas visiones, pero al final una sola coincidencia. La libertad es la clave para transformar a un país. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.